Como hemos analizado en la parte anterior, muchas cosas van a acontecer que aparentemente hoy nosotros las vemos como imposibles. Hoy, cuando hablamos de esto, pensamos, no, la constitución, la libertad de los derechos humanos, hermano querido. Esas cosas hoy son cosas a las que nosotros podemos acudir. Podemos acudir a los tribunales, podemos ir a la constitución, podemos demandar nuestros derechos, pero créalo, un día esos derechos no valdrán absolutamente nada. Parece imposible, parece algo que no podría ser. Continuamos hablando de el apoyo terrenal, cómo nosotros vamos a perder el apoyo terrenal. El apoyo terrenal lo tendremos mientras no seamos un obstáculo. Yo he dicho algunas veces, por ejemplo, nosotros hoy como iglesia adventista en el mundo, pues creo que en la mayor parte del mundo no somos objeto de persecución. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tampoco somos objeto de oposición. ¿Me hago entender? La línea de marcatoria entre la iglesia y el mundo casi está imperceptible. No hay mucha diferencia. Los vecinos ven que somos muy similares a los demás, por lo menos, por lo tanto ellos no ven mucha diferencia. Como yo lo dije en el video anterior, en el vestir, en el comer, en el hablar, en los juegos sociales, en la música que se escucha, nuestras relaciones sociales, en cómo andamos relacionados con los demás. Además, la diferencia no se nota. Comienza a notarse la diferencia. Comienza a hacer la diferencia. Y comenzarás a ver que vas a perder a tus amigos. Vas a perder inclusive a tu familia. Y puedes perder aún a tus mejores amigos en la iglesia. Lo vas a ver. Privados de todo apoyo terrenal. Muy pronto, la riqueza acumulada no tendrá ningún valor. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, muchos recursos no tendrán ningún valor. Señor, Dios nos pide que ahora que hagamos todo lo que podamos para amonestar al mundo, se acerca el tiempo en que no podemos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco, esto estuvo a punto de ocurrir en California, pero fue solo una amenaza de que soplarían los cuatro vientos. Hasta el momento, estos son retenidos por los cuatro ángeles. No estamos enteramente listos. Hay una obra que debe hacerse todavía y entonces se le ordenará a los ángeles que suelten. Para que los cuatro vientos puedan soplar sobre la tierra. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás. Los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender, Satanás dice. Por temor a que se les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo. En la transgresión a la ley de Dios, la tierra quedará completamente bajo su dominio. Tremendo pensamiento a este. Todo apoyo terrenal. Las cosas que hoy tienen mucho valor, un día no lo tendrán. Y es importante que miremos eso desde el punto de vista de que no es malo tener. No es malo que tú tengas tu buena casa, posiblemente tu finca, que hayas comprado un terreno ya lejos de la ciudad. No olvides, vendrá el momento cuando ni lejos de la ciudad estaremos seguros. Cuando nos serán quitados aún aquellas cosas que hemos cultivado con tanto esmero, serán arrebatadas a muchos. ¿Estamos apegados a eso? Ese es el detalle. ¿Qué va a pasar cuando se nos prive de esas cosas? Siempre hemos pensado cómo es que no se va a poder comprar y vender. Hermanos, créanme que esto lo vemos ya, digamos, en situaciones políticas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos venezolanos pudieron vender sus casas o sus tierras o sus propiedades para salir de Venezuela? Muy pocos. Y los pocos que vendieron tuvieron que regalar casi lo que tenían, darlo a precio que no era el precio justo. Cuando se restringa la libertad, entonces no hará tiempo de vender. Crean lo que pocos podrán vender. Tendrán que huir. Recuerden que hay dos formas de huir o de salir de las ciudades y de hacer, digamos, provisión para que en las ciudades no nos sorprendan una terrible crisis. Una cosa es salir planeando la salida y otra cosa es tener que huir. El que tenga que huir no podrá vender. Y menos si está defendiendo su fe. No podrá vender. Será expropiado. Hemos pensado, por ejemplo, cuánto dinero se va a perder de ese dinero que está en los bancos, que pertenece a la iglesia y que pensando de que no va a pasar nada, no se haga nada con él y finalmente el Estado expropie todos esos dineros. ¿Cuánto se va a perder? ¿Lo han pensado ustedes? Entonces, lastimosamente hoy encontramos nosotros no solo a los líderes del mundo religioso diciéndoles a los miembros que ya es hora de despojarse de la plata, de entregar el dinero para la obra, pero lo están pidiendo para la obra de ellos, para llenarse en los bolsillos. Pensando en que se van a jubilar y entonces ya se van a ir a refrescarse, en abanicándose, viviendo una vida ya holgada. ¿Qué va a pasar cuando les vayan a quitar todas las cosas que tanto han amado y por las que tanto se han esforzado? ¿A cuántos hermanos privaron de una ayuda por estar guardando el dinero? ¿Cuánto solamente le ofrecieron una oración? Sí, hay que orar por los enfermos, pero una oración no cuesta nada. Ir donde un enfermo, solo orar por él, teniendo la posibilidad de suplir una necesidad, es vana religión, lo dice el apóstol Santiago. Así que hermanos, hoy es tiempo de que pensemos en que con lo que Dios nos da, podamos no solo ser fieles en devolver a Dios sus diezmos y ofrendas, sino en ayudar a otros. Y que esos que reciben salario de diezmos y ofrendas hagan lo mismo. Hagan lo mismo, sí, suplan las necesidades de su casa, pero aparten también para aquel que necesita una ayuda en un momento de crisis. Crisis que estamos viviendo ahora, una crisis terrible. El siguiente pensamiento dice que muchos serán encarcelados por su fe. Cosas serían esta, porque cuando ya se me prive de la libertad, ahí las cosas se ponen difíciles. Pero ya lo hemos dicho, hermanos queridos, el que ha confiado en el Señor no va a titubear en ningún lado. Estará firme, firme como una roca. No olviden, los tres jóvenes hebreos que no se postraron ante la imagen de Nabucodonosor, no resolvieron eso a última hora. No fue que ahí decidieron, bueno, vamos a ser fieles. No, eran fieles, venían teniendo una relación con el Señor. Eso tiene que estar claro. Lo mismo pasó con Daniel. Daniel no fue fiel a última hora para no ser echado al foso de los leones. No, fue fiel siempre. Por lo tanto, mis hermanos queridos, es desde ahora que nosotros necesitamos ir teniendo una relación con nuestro Señor. Constante, diaria, de oración, de estudio, de testificación. Eso es vital. Nada te va a separar del Señor si tú haces eso. Como un niño, confiaremos en Él y no vamos a declinar. Muchos serán ejecutados. Leo este pensamiento. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos otros a la verdad. Muchos serán encarcelados. Muchos para salvar su vida o irán, tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas. Y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender la ley de Dios. Posiblemente, y agrego esto aquí, posiblemente tengamos que huir de donde estemos. Y eso lo hagamos porque la situación se pone tan difícil allí que ya no hay nada que hacer. Tenemos autorización del Señor para ir a otro lugar donde tus palabras, mientras tu predicación, puedas ser escuchada. De esos lugares donde ya la gracia de Dios se ha cerrado para ese pueblo obstinado, malvado. Entonces, ahí no debemos quedarnos arriesgando nuestra vida innecesariamente. Podemos ir a otros lugares y eso no será cobardía. Así que, interesante esto. Entonces, muchos ejecutados por causa de la fe. Porque se va a requerir, mis hermanos, obediencia. Se va a requerir obediencia. Se va a requerir firmeza. Se va a requerir del Hijo de Dios una seguridad completa del poderoso Creador. Sin titubeos va a ser así. Leo. Se requiere de los hombres que rindan obediencia a los edictos humanos en violación a la ley divina. Los que sean fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos y parientes y amigos. ¿Aún hasta la muerte no debemos de poseer el valor y la entereza de los mártires de antaño hasta que seamos colocados en la situación en que ellos se encontraron? Si retornaran los días de la persecución, había gracia suficiente para despertar cada energía del alma que manifieste verdadero heroísmo. ¿Los discípulos no fueron dotados del valor y la fortaleza de los mártires hasta que necesitaron esa gracia? O sea, hasta que llegó el momento, Dios los dotó de ese poder y de esa bendición. ¿Cómo permanecer firme bajo la persecución? Esta es una pregunta que muchas veces se hace a pastores y a líderes. Bueno, hermano, en la persecución, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos? No hay un manual. Nadie ha escrito nada que usted tenga que seguir. Esto puede que funcione en un terremoto, cuando te han dado una clase de qué hacer, qué tener a la mano. Pero cuando llegue esto, mi hermano querido, las circunstancias serán tan distintas en diferentes lugares que cada lugar tendrá que afrontar la situación. Y cada hijo de Dios, de manera individual, tendrá que enfrentarlo. No hay nada. Leímos en el anterior párrafo que la familia, si la familia se va a ir contra ti, si la iglesia misma, muchos de la iglesia por salvar su vida, se irán contra ti, entonces ¿a quién tú vas a acudir? A Dios solamente. Entonces, ¿cómo permanecer firme bajo la persecución? Tenlo por seguro. El único lugar seguro es Cristo Jesús. Si estamos en Él, seremos vencedores. ¿Por qué? Porque es la única forma de resistir en el gran conflicto, fundados en Cristo, fundamentados en Cristo, con esas verdades bíblicas que son en Jesús, nada nos podrá apartar de Él. Entonces, podremos estar en la situación más difícil y estar llenos de gozo. De eso sí estaremos seguros. Esta es una parte, la parte que viene, que me causa cierta inquietud, porque creo que si pasó en antaño, va a volver a pasar. La persecución esparce al pueblo de Dios. Y lo vimos en diferentes etapas. Una etapa bíblica muy conocida es la muerte de Esteban. En Hechos 7, cuando Esteban es apedreado, dice el comienzo del capítulo 8, que la iglesia se esparció por todo el mundo. Fueron a diferentes lugares. ¿Pero qué hizo esto? La persecución. Yo he dicho, hermanos queridos, que lo que va a purificar la iglesia va a ser la persecución. A la iglesia no le va a purificar ningún sermón, ningún pastor, ningún líder que predique bonito. A la iglesia la purificará la persecución. A medida que en diferentes lugares se susciten amistad contra los que observan el día de reposo del Señor, podría resultar necesario para el pueblo de Dios que se trasladen a esos lugares donde no enfrenten una oposición tan acérrima. Dios les pide a sus hijos que permanezcan en un lugar donde, a causa de hombres impíos, su influencia se anule y sus vidas corran peligro. Cuando la libertad y la vida estén en peligro, no solo tenemos el privilegio, sino el absoluto deber de ir a lugares donde la gente esté dispuesta a oír la palabra de vida y donde las oportunidades para predicar la palabra sean más favorables. Entonces, es claro el pensamiento que acabo de leer. No podemos arriesgar la vida en un lugar donde ya no somos apreciados. Y hoy pasa eso con muchos que llevan años y años dándole estudio bíblico a la misma persona que no toma una decisión. No, 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 váyase a otro lugar, hermano. Hay terrenos que ya, por más que querramos regarlos, no van a producir. Entonces, dejémoslos por un tiempo, vamos a otros lugares. La persecución induce a la unidad entre el pueblo de Dios. Oye, interesante, ¿no? Pareciera mentira. Pero aquí ya los que están como pueblo de Dios están unidos porque ellos necesitan unión. Y es la única manera de seguir adelante, unidos. Cuando la tormenta de la persecución realmente se desate sobre nosotros, las verdaderas ovejas oirán la voz del verdadero pastor. Se harán esfuerzos abnegados para salvar a los perdidos. Y muchos que se habían extraviado lejos del redil regresarán para seguir al gran pastor. El pueblo de Dios se unirán y presentarán al enemigo un frente unido. Ante el peligro común, cesará la lucha por la supremacía y no habrá disputa sobre quién debe ser considerado el mayor. Nadie va a estar pidiendo pleitesía, ningún anciano, ningún pastor pidiendo que se le rinda homenaje aquí. No, todos por igual, todos al mismo nivel, unidos, perfectamente unidos bajo una sola bandera, la predicación del Evangelio y Cristo como el líder al que estamos todos unidos. La crisis hace más llamativa la intervención de Dios. Lo saben, hermanos queridos, la crisis va a hacer que deseemos no solo la liberación, sino que deseemos que la obra avance, que termine para ver venir al Rey de la Gloria. Y yo sigo repitiendo, no podemos estar felices acá por más comodidades que tengamos, por más cosas que tengamos a nuestro favor. Como dijo Mardoqueo a Esther, Si tú no haces nada, por temor a perder tus comodidades, Dios traerá liberación, pero hay de ti. Si no hacemos nada, mis amigos y hermanos, hoy hay de nosotros. Hay de nosotros. Entonces, cuando esa crisis esté totalmente cerrada, será muy hermoso la esperanza que nosotros tendremos. Será muy poderoso el ir por diferentes lugares, el estar en una cárcel buscando a alguien que quiera oír de la palabra de Dios, porque nuestra liberación es ya inminente. Termino con esta parte. Se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. Hasta el final, Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo será más evidente, más glorioso, más pleno y completo. Entonces, ¿qué es lo que la aflicción hará? Purificará al pueblo de Dios. Lo hará perfecto. Muy pronto el mundo entero estará atribulado. Cada cual debe tratar de conocer a Dios. No tenemos tiempo que perder. El Señor ama a su iglesia con un amor infinito. Nunca deja de velar sobre su heredad. Solo permite las aflicciones que su iglesia necesita para su purificación, para su bien presente y eterno. Purificará su iglesia así como purificó el templo en el principio y al final de su ministerio terrenal. Todas las pruebas que inflige a la iglesia tienen como propósito dar a su pueblo una piedad más profunda y una fuerza mayor para llevar los triunfos de la cruz a todas partes del mundo. Hermanos queridos, son pensamientos que son muy fuertes, la verdad que sí. ¿Pero qué hacemos? ¿Los ignoramos? ¿Los dejamos a un lado? No. Apropiémonos de ellos. Tratemos de interiorizar esas cosas y crean lo que nos ayudarán mucho. La palabra de Dios y los testimonios harán que finalmente nosotros estemos firmes, firmes, como dice el mismo espíritu de profecía, como la brújula del polo. Que Dios nos ayude. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el mensaje que hemos compartido con ustedes. Gracias también por suscribirse y por sus comentarios. Crean que sus comentarios son valiosos. No importa si no estás de acuerdo. Respetamos eso. Valoramos eso. Sabemos que en cada corazón hay una lucha, pero que en el fondo tenemos un deseo. Tenemos el deseo de la redención. Que el amor de Dios te cubra, nos cubra a todos. Así que, bendiciones y salud para usted.